Si no encuentras motivos para seguir conmigo Para que continuar, es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando corta por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te reencorro con mis manos Nada justifica en esta vida, soporta con la mentira una relación chica y amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo Para que continuar, es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando corta por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te reencorro con mis manos Nada justifica en esta vida, soporta con la mentira una relación chica y amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor Vete ya Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor